¿Por qué cosas pequeñas las hacen grandes aquí en el municipio, como por ejemplo el caso de las bancas? Mira, si bien es cierto este tema es un tema menor, pero si lo manejamos en conjunto con todo el desorden de imagen urbana que hay en la ciudad, es como uno se da cuenta de por qué los presidentes municipales del partido que sean, les ha importado muy poquito el concepto de la ciudad. Son las bancas, son los paraderos, son las señaléticas, son los botes de basura, todos que se comercializan para efectos publicitarios. Una cosa es la infraestructura urbana y el diseño de la banca, ese es un tema nada más. Y otro tema distinto es la explotación de la infraestructura urbana, es decir, el acto de comercializar, para efectos de venta de publicidad, esa infraestructura. Pero, Quintana Pucheta, ¿pero no vino acompañada este rechazo a las bancas, con el rechazo y debemos al desorden urbano que tenemos en Mazatlán? Claro. Como que se quedaron allí nada más y los demás que tú señalas, el desastre urbano que tenemos. Sí, el tema de fondo y que no se ha discutido lamentablemente, es el desorden en la imagen urbana de la ciudad. Ese es el punto, que no hay un respeto al Plan Director de Desarrollo y que tampoco, ¿de qué no se iba a tener un Instituto Municipal de Planación que nos cuesta al año más de 5 millones de pesos, si no se lo va a tomar en cuenta? Por eso, pero se vieron muy chiquitos, de veras, sí, me refiero particularmente al regidor Humberto Becerra, que debiera haber sido el punto importante para haber hablado de todo este Frankenstein urbano que tenemos, porque plantearse solamente el problema de las bancas me parece muy pequeño la idea. Sí, claro, pero debe de servir para abrir todo el tema, por eso mi propuesta en Cabildo era que no únicamente este punto, sino todos los sucesivos que vincularan un cambio en la imagen urbana pasaron a través del Cabildo, a fin de qué, de que sean soportados con un estudio del Instituto Municipal de Planeación. De lo contrario, nunca vamos a poder hablar de una armonía urbana en la ciudad. Siempre vamos a tener diseños hoy en ese estilo y mañana en otro estilo y pasado mañana en otro estilo. Oye, ¿pero tú crees que puedes lograr una armonía urbana en Mazatlán, Quintana Puchina? Yo sé que eres un joven muy inteligente, con una larga carrera por delante, ojalá se haga, pero armonía en Mazatlán. Tiene que buscarse, tiene que buscarse. Y en hechos recientes como este, que lo que hay que decirlo, lo único que están buscando estas bancas es vender publicidad, porque están puestas en las mejores esquinas de la ciudad. ¿Pero es malo eso? No, no es malo. Lo que es malo es que no se haga de forma transparente. Lo que es malo es que no se haga una licitación pública para que se concurse el mejor diseño, para que haya una mayor contribución a la ciudad. Oye, particular, ¿te quieres beneficiar? Perfecto, contribuyeme con este diseño. Ayúdame a que la ciudad tenga un ordenamiento urbano. De lo contrario, únicamente es puro negocio.